todo lo que debes hacer para ingresar en la religión del islam y convertirte en musulmán es pronunciar en voz audible con comprensión y convicción del significado de lo que dices una frase árabe que se denomina ashahada y dice atestiguo que no hay divinidad alguna excepto allah y significa que no hay deidad alguna con derecho a ser adorada excepto allah y atestiguo que muhammad es el mensajero de allah y que jesús el hijo de maría es siervo de allah y su mensajero ahora repítela en idioma árabe ashahadu alla ilaha illa allah وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا ilaha illa allah وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 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 أشه